Muy buenos días, muchas gracias, señor gobernador regional de Tumbes. Acabamos de concluir una importante reunión de trabajo en la región Tumbes, la región que se encuentra al extremo norte de nuestro país, que limita con el hermano país de Ecuador. En esta reunión nos ha acompañado el congresista Merino, presidente del Congreso. Ha estado presente los ministros de Salud y ministros de Defensa. Ha estado participando el gobernador regional y adicionalmente nos ha acompañado los tres alcaldes provinciales de Tumbes. El alcalde de la provincia de Tumbes, el alcalde de la provincia de Salumilla y el alcalde de la provincia contra almirante Villar. Hemos escuchado a todos, todos hemos participado en esta reunión. Y como no puede ser de otra forma, hemos ratificado nuestro compromiso de trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional que yo represento con los ministros, el gobierno regional y los gobiernos municipales. Juntos con el mismo objetivo, pero no solamente es el ejecutivo en los niveles de gobierno los que tenemos que trabajar, sino también los diversos poderes del Estado. Y por eso ha estado presente aquí el presidente del Congreso, en su condición también de ser congresista por la región de Tumbes. Ante un enemigo invisible, pero peligroso como es el COVID-19, no caben respuestas aisladas. Se tiene que dejar de lado cualquier interés personal, del índole que sea, para enfrentar juntos y poder salir airosos de esta guerra contra el COVID-19. Hoy es día 10 de abril del año 2020. Y quiero manifestarles que en este día 26 del estado de emergencia, tenemos el reporte que todos los días nos hace llegar a primera hora el Ministerio de Salud. Y nos reporta que hemos muestreado 56.681 personas, de las cuales han dado negativo 50.784, y han dado positivo 5.897. Aquí es necesario dar una pequeña explicación. He dicho que hoy estamos en el día 26 del estado de emergencia. Cuando empezamos esta semana, habíamos ya cumplido tres semanas del estado de emergencia. 21 días. Y cuando di yo el reporte el día lunes 20, iniciando esta semana, informé que habíamos muestreado 20.414 personas. Quiere decir que en tres semanas, en 21 días, habíamos hecho 20.400 pruebas. ¿Qué significa ello? Que realizábamos un promedio de mil pruebas por día. Y el realizar mil pruebas por día, es estar dentro de los parámetros de pruebas que están haciendo los países de la región. Comparémonos con los países de aquí, los países vecinos, amigos de América del Sur, están por el orden de mil pruebas diarias. Unas un poquito más, otros países un poquito menos. Pero como fue un compromiso que asumimos como país a pedido de los expertos que asesoran al Ministerio de Salud para hacer una evaluación de la evolución de la enfermedad, era necesario incrementar el número de pruebas. Hemos hecho un esfuerzo, se han adquirido las mismas, y a partir de este lunes, hemos comenzado a realizar en promedio 9.000 pruebas diarias. Es decir, las tres primeras semanas teníamos mil pruebas por día, y ahora tenemos un promedio de 9.000 pruebas diarias, hasta llegar al óptimo, que seguramente lo vamos a alcanzar la próxima semana, de tener 12.000 pruebas por día. Por eso es que en cuatro días hemos realizado 36.000 pruebas, mucho más de lo que habíamos realizado en los primeros 21 días de este estado de emergencia. Entonces, no tiene por qué extrañar que el número de casos positivos, al haber pasado de lunes a viernes, de 20.000 pruebas a 56.681, pase a un número de 5.897. El informe es que de estos 5.897, 687 pacientes están hospitalizados, y 130 requieren ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Esta es información relevante que hay que tomar en cuenta, porque eso nos permite tener un mejor control de la evolución de la enfermedad entre más pruebas tengamos. Con este nivel de pruebas de 9.000 y que va a llegar a 12.000 pruebas, superamos largamente por varias veces el promedio de pruebas que hacen los países de la región. Quiero también aprovechar esta oportunidad una vez que hemos concluido esta importante reunión en manifestar que hoy en la mañana publicamos el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia. Recuerden que fue una decisión del consejo de ministros que ya hice conocimiento público el día de ayer o el día miércoles para ser más preciso. Es decir, ahora ya es oficial publicado en el diario oficial del peruano la prórroga del estado de emergencia nacional hasta el día domingo 26 de abril. En esa prórroga también se ha incluido dos modificaciones que necesita saber la población. Una de ellas es que la inmovilización social obligatoria que en todo el país empieza a las 6 de la tarde y terminaba a las 4 de la mañana perdón terminaba a las 5 de la mañana a partir de mañana la inmovilización va a ser hasta las 4 de la mañana. a excepción de regiones como la del norte del país que la inmovilización es a partir de las 4 de la tarde y que la inmovilización terminaba a las 5 de la mañana no, también en el norte del país Tumbe, Piura, Lambayeque y La Libertad y en Loreto en el oriente peruano ahora culmina esta inmovilización a las 4 de la mañana ¿por qué lo hacemos? porque queremos que con esa hora adicional que pueden movilizarse las personas podemos adelantar una hora el horario de atención en mercados en centros de abastecimiento de alimentos en farmacias y en bancos para que teniendo una hora más del día podamos evitar en ese sentido la aglomeración de personas queremos también decir que este decreto supremo manifiesta y dispone que para la adquisición de víveres productos farmacéuticos y trámites financieros solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado y que el día domingo este domingo y los dos domingos subsiguientes se permanece la disposición de la inmovilización social obligatoria para todos los ciudadanos en todo el día como pueden haberse dado cuenta esa distinción en días de la semana para hombres y para mujeres se ha dejado sin efecto porque siempre somos claros y directos con la población se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar que haya distanciamiento social que no haya aglomeraciones y que de esta forma podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse y cuando tomamos una medida que no logre ese objetivo necesariamente no tiene sentido sostenerlo y mantenerlo por consecuencia ratificamos el concepto inicial del estado de emergencia que para lo estrictamente necesario cuando haya urgencia cuando hay una real necesidad en cada familia o en cada hogar puede salir sólo una persona independientemente independientemente de su género pero una persona hacer la compra en la farmacia hacer la compra en el mercado salir a comprar los alimentos necesarios como también de ser necesario ir a un establecimiento bancario una persona sólo cuando sea necesario entre menos gente hay en las calles tenemos mejor posibilidades de combatir la propagación el contagio del virus COVID-19 estas medidas como hoy se ha publicado en decreto supremo son vigentes a partir del día de mañana sábado adicionalmente hemos emitido hoy también un decreto de urgencia donde hay varios temas importantes donde ya se hace efectiva una asignación adicional para que los bonos de 380 soles que estamos transfiriendo que estamos otorgando a las familias pobres pobres extremos y familias que son que tienen entre sus integrantes trabajadores independientes o informales para que se le asigne el recurso presupuestal para que den los otros 380 soles ya está en pleno proceso y bien avanzado la transferencia de este bono de 380 para 3 millones y medio de familias cuando concluyamos la transferencia de estos 380 ya tiene la asignación y el marco legal para comenzar la asignación del segundo tramo esta segunda transferencia de 380 soles adicionales que suman una asistencia económica a 3 millones y medio de familias de 700 soles en 2 tramos también hay un crédito para pescadores artesanales en este decreto de urgencia y como ya se hizo con otros servicios se dispone el fraccionamiento de los recibos de agua para que las familias no tengan que pagar su recibo de agua y el consumo que hayan hecho pueda ser prorrateado fraccionado en los próximos 24 meses yo quisiera dado que estamos aquí en Tumbes que el ministro de salud nos haga un breve un breve resumen de lo que estamos trabajando como país pero específicamente aquí en el norte del Perú en la región de Tumbes por favor ministro muchas gracias señor presidente muy buenas tardes o buenos días con ciudadanos y con ciudadanas como hemos explicado en anteriores oportunidades nuestra estrategia en salud corresponde a dos brazos el primero el primero de ellos es la vigilancia epidemiológica identificar dónde están las personas infectadas a través del uso intensivo de pruebas de laboratorio que han alcanzado a la fecha de hoy un ritmo de casi nueve mil pruebas diarias y esperamos aumentarlas aún más gracias a que hemos usado distintas tecnologías para lograr este objetivo el segundo brazo es mejorar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de atenciones de salud tanto de la hospitalización como de de las unidades de cuidados intensivos en este segundo aspecto nosotros hemos venido incrementando sostenidamente el número de camas de unidad de cuidados intensivos que nuestros compatriotas puedan eventualmente necesitar lo hemos dicho también que la cama de unidad de cuidados intensivos no es solamente la cama sino que exista un ventilador monitores y el personal necesario para que pueda ejercer una atención de calidad y con dignidad hemos revisado en el país nosotros ya hemos informado que hemos alcanzado la cifra de 504 unidades de cuidados intensivos distribuidos a lo largo y ancho de la patria esto tiene su correlato además un tercer elemento que está en proceso de organización que es el grupo de manejo humanitario de los fallecidos y las fallecidas que ya tiene también una organización nacional y esperamos que lo pueda hacer en cada una de las regiones en el caso específico de tumbes nosotros hemos podido verificar en estos días lo siguiente primero que se ha logrado reorientar el plan COVID que tenían implementándose hasta el momento y la reorientación ha sido básicamente reforzar algunas áreas que se encontraban débiles bajo la integración de todos los actores en tumbes el plan antes contenía solamente al Ministerio de Salud y hoy el plan contiene todos los recursos que esta región de la patria tiene participa el Ministerio de Salud las Fuerzas Armadas es salud y también el sector privado este plan reforzado ha culminado no solamente con su aprobación y de ahí felicito a las autoridades locales que hayan podido lograr este plan sino que además se ha instalado en tumbes un símil de lo que es el Comando Nacional de Operaciones COVID ahora han instalado el Comando Regional de Operaciones COVID al mando y conducción del director del hospital este es un grupo operacional se encargan no solamente de hacer documentos sino de que esos documentos se trasladen a la a la experiencia cotidiana han logrado identificar su hospital COVID sus establecimientos de contingencia que incluyen a los establecimientos del Ministerio de Salud de la Seguridad Social y del sector privado además el plan está fortaleciendo lo que es la vigilancia epidemiológica que va que ha sido que está siendo liderada por los alcaldes provinciales para poder identificar a las personas infectadas y poder fortalecer su aislamiento y que el germen no se difunda en la comunidad el día de ayer señor presidente además nosotros como Ministerio de Salud hemos apoyado los esfuerzos regionales que contaban solamente con cuatro unidades de cuidados intensivos y hemos ampliado esa capacidad con siete unidades de cuidados intensivos adicionales más un equipo de ventilación mecánica para traslado de pacientes es el esfuerzo de todos especialmente de la región con sus alcaldes provinciales que creo que este esfuerzo ahora va a rendir frutos en el sentido de mejorar el control de la epidemia a nivel de la comunidad y además mejorar la asistencia de los pacientes que lleguen a los establecimientos de salud muchas gracias ministro también parte de la reunión del día de hoy en Tumbes ha sido para recibir un informe de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas está aquí también presente el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas quien nos ha presentado a las autoridades aquí presentes un reporte de cómo está haciendo el control de la línea de fronteras entre Perú y Ecuador que ha movilizado las fuerzas armadas 60 equipos maquinaria a la zona de frontera con el personal correspondiente para lograr vigilar los 23 puntos de paso entre Ecuador y Perú y Perú que ahora tienen que ser controlados y lo están siendo controlados es una labor sumamente importante el cierre de nuestras fronteras es una de las formas también de combatir el contagio y la propagación del virus el COVID 19 así que por ello también es que nos ha acompañado el ministro de defensa quien ha tomado conocimiento de los detalles de la implementación de estas medidas tan importantes en esta región en particular pero así como ese es el tema relevante entre otros en tumbes por su condición de frontera cada región tiene características propias que tienen que ser atendidas con toda la responsabilidad por parte de sus autoridades locales y municipales como también por las autoridades regionales hemos visto que hay una adecuada articulación entre el gobernador regional y sus alcaldes y que están haciendo el seguimiento y el cumplimiento de las disposiciones que como gobierno hemos dispuesto y lo que hoy día nos han hecho es dar algunas recomendaciones para adaptar la norma nacional a las particularidades que tiene la región tumbes y obviamente hay que hacerlo las normas son de carácter nacional el objetivo es nacional pero muchas veces necesita algunos ajustes pequeños para obtener el objetivo en cada una de las regiones con voluntad con criterio con responsabilidad se tienen que hacer esos ajustes y eso es lo que hemos coordinado algunos no requieren de norma adicional solamente la buena voluntad y el criterio de la autoridad para poder implementar una aplicación específica para el medio en que se encuentran algunas como estamos llevando quizás requieren algún ajuste de la norma nacional y eso lo vamos a ver en nuestra próxima reunión de consejo de ministros para concluir yo quisiera una vez más agradecer a todos los peruanos por este esfuerzo por este sacrificio que vienen haciendo en bien de todo el país y es significativo hacer esta reflexión hoy viernes santo viernes santo que es un día significativo para el mundo cristiano el mundo cristiano que recuerda la muerte de Jesús y que es motivo de gran reflexión porque esa muerte refleja el amor que Jesús tuvo para con los hombres para con la humanidad y que dio su vida precisamente para defender la vida de todos los seres humanos cómo no tomar esta reflexión en cuenta cuando pedimos a todos los peruanos y peruanas este esfuerzo y este sacrificio que con su apoyo también podemos salvar muchas vidas y no necesitamos entregar necesariamente la vida para salvar la vida de nuestros compatriotas que lo único que le pedimos es que se queden en casa que con su actuación responsable que con su compromiso que con su solidaridad para mantenerse en el núcleo de su hogar y salir lo menos posible sólo para lo que es urgente o emergencia estamos salvando vidas estamos contribuyendo a la salud de toda nuestra población es un sacrificio si es un sacrificio pero que está a nuestro alcance que está en nuestras manos podemos con un comportamiento responsable realmente contribuir a la salud de todo el país a salvar vidas está en nuestras manos hagámoslo muchas gracias gobierno del perú el perú primero dos pero la salud a y no pero te